Hola chicos, muy buenas tardes, clases de geometría, sexto grado. En esta oportunidad, el tema de poliedros. Vamos a ver qué es un poliedro. A ver, ¿qué se define por poliedro? Dice, son cuerpos geométricos cuyas caras son polígonos. ¿Cómo así caras polígonos? O sea, pueden ser triángulos, cuadriláteros, pentágonos, hexágonos, y así sucesivamente. ¿No? Acuérdate que un polígono es aquella figura geométrica que posee cierta cantidad de lados. ¿Correcto? Cierta cantidad de lados. Ojo, recuerda siempre esto, ¿no? Los cuerpos geométricos tienen caras poligonales, ¿correcto? Los cuerpos geométricos tienen caras poligonales. A ver, dígame, señorita, ¿qué pasó? Después de mandar el... A ver, sí, un ratito, sí, no te preocupes, ¿ya? Ojo, recuerda, recuerda eso, recuerda eso. Caras poligonales, caras poligonales, ¿ya? A ver, una cosita y una observación más. Una observación más. ¿Quiénes son los elementos de un polígono? Si es que todavía no lo puedes apreciar bien. En este caso tenemos este polígono, a poliedro, perdón, y a este poliedro también. Este de aquí es conocido como prisma. El que está aquí es un prisma. Este es un prisma. Y esta de aquí, esta de aquí, es una pirámide. ¿Correcto? Es una pirámide. A ver, empezamos por acá. Mira, 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 mira. La diferencia, o qué elementos tienen cada uno de estos poliedros. En primer lugar, vamos a reconocer al vértice. ¿Correcto? En segundo lugar, vamos a conocer a las aristas. ¿Qué vienen a ser las aristas? Mira, las aristas vienen a ser las líneas que unen dos vértices. A esta de aquí se le conoce como arista. Luego, de las aristas, tenemos a las bases, ¿no? En este caso, tienes que ser muy observador que el área de la base, el área de la base, y aquí tienes también el área de la base. Ojo, área de la base, área de la base. En este caso, ¿no? Tenemos también lateral, lateral. A esto se le conoce como cara lateral. La cara lateral viene a ser la cara de nuestro poliedro. En el caso de los prismas, es un cuadrilátero, y en el caso de las pirámides, es un triángulo. Y bueno, también debemos conocer o reconocer que en un prisma, o en este tipo de poliedros, tenemos una base superior. En cambio, en una pirámide, tenemos un vértice principal. ¿Correcto? A ver, ¿alguna preguntita? Me ha saltado un tema. A ver. Me ha saltado un tema. No, no te preocupes, vamos a seguir con poliedros. No te preocupes, no te preocupes. ¿Ah? A ver. ¿Una semana? Dime, Junior, dime, dime, dime. ¿Una otra semana vamos a hacer ese tema? ¿Cuál? Claro que sí. La próxima ya clase nos vamos a, entre comillas, a recopilar o repasar, porque en sí, en sí, en sí, hay cositas que ya debemos estar adelantando. Porque hay cositas que de nuevo vamos a volver a repetir. Eso no se preocupen. ¿Ya? No se preocupen, vamos a volver a repetir. Dice. Según sus caras, la calabasificación de los poliedros pueden ser, mira, pueden ser, los poliedros regulares. A ver, ¿a qué se les llama poliedros regulares? En lo general, los poliedros regulares son aquellos que tienen, ¿no? Sus caras de igual forma, vamos a decirlo así, ¿no? Todas sus caras son cuadrados, o todas sus caras son triángulos, o todas sus caras son pentágonos. Que tienen la misma forma, ¿no? Y la misma medida, por eso se les llama regulares. ¿Quiénes son estos? Por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí al tetraedro. El tetraedro, que es un poliedro formado por triángulos, en este caso los triángulos son equiláteros, así lo llaman, triángulos equiláteros, cuyos lados o aristas, en este caso, todas las aristas son iguales, ¿correcto? El tetraedro es un tetraedro, es un polígono regular. Todas sus caras son triángulos equiláteros, tanto las caritas que nosotros podemos ver y la base también. Tenemos al hexaedro. El hexaedro es más conocido como el cubo. El cubo también es un polígono, o un poliedro, perdón, un poliedro regular, porque el poliedro, el poliedro tiene todas sus caras de forma cuadrada, ¿correcto? El hexaedro es el poliedro que tiene todas sus caras en forma de cuadrada. Tenemos al octaedro, cuyas cuatro, o perdón, cuyas ocho caras son triángulos también de tipo equiláteros. El octaedro. Si tú juntas dos tetraedros, uno arriba y uno abajo, vas a formar un octaedro. Sin contar obviamente la base, ¿no? Sin contar obviamente la base. Formas un octaedro. Tenemos al dodecaedro. El dodecaedro está formado por pentágonos. En total, doce pentágonos. ¿No? Unidas, así como ves en la figura. Es un poquitito, es, bueno, es un poco difícil graficarlo. Es un poquito difícil graficarlo. Pero, esta es la idea, ¿no? De un dodecaedro. Está formado por pentágonos regulares. Recuerda que si son pentágonos regulares, todos los pentágonos son iguales. ¿Verdad? Y por último, en este caso, tenemos al icosaedro. El icosaedro está formado por 20 triángulos equiláteros. Son 20 triángulos equiláteros que están formando a nuestro icosaedro. ¿No? No te olvides, ¿ah? El icosaedro tiene 20. Así como el icoságono, ¿no? Icoságono de 20 lados. El icosaedro es formado por 20 cales. El dodecaedro. Así como el dodecaedro, ¿no? Que está formado por 12 lados. El dodecaedro tiene 12 cales. Y así, los nombres de cada uno de ellos nos van a ayudar a identificar qué tipo de poliedros son o cuántas caras tienen. Y también nos va a ayudar a identificar, en este caso, qué tipo de polígonos son, ¿no? Si tiene triángulos equiláteros y tiene 8 caras, ya sabemos que es un octaedro, ¿no? Si tiene 12 caras y son pentágonos regulares, el dodecaedro. ¿Está? Estos son los 5 poliedros regulares que debemos aprender y que debemos repasar. ¿No? Sigamos. No solamente tenemos polígonos regulares o poliedros regulares, también tenemos a los poliedros irregulares. ¿Quiénes son? Aquellos que poseen caras diferentes. En este caso tenemos a los famosos prismas. ¿Qué es un prisma? Ya lo hemos visto al inicio. Este de aquí es un prisma, ¿no? Sus caras laterales son rectángulos, mirá. ¿Qué vienen a ser las caras laterales? En este caso, las caras laterales vienen a ser estas de aquí. Estas de aquí, las caras que están a los costados. Este es una, ¿no? La que está a la espalda es dos. Cuatro. Ah, claro que sí. Tres. Vamos a contabilizar esta para que sea el tercero. Ahí a tres. Y la que está adelante aquí, cuatro, ¿no? Cuatro. La que está aquí es cuatro. Entonces, esta figurita, esta figurita, este prisma, tiene cuatro caras que son rectángulos. Y sus bases son polígonos de igual forma. Ojo. Igualita que la que está arriba, como dice su compañera, ¿no? Es igualita a la que está arriba. ¿Por qué? Mira, fíjate. Aquí hay un cuadrilátero. ¿No? Aquí hay un cuadrilátero. Y abajo también hay un cuadrilátero, que es igual, de la misma forma. ¿Correcto? Si alguna vez te preguntan, ¿cuál es la diferencia entre un prisma y una pirámide? El prisma tiene dos bases. ¿Por qué? Porque mira la pirámide. La pirámide, que tiene esa forma, tiene sus caras laterales, son triángulos. Triángulo, 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 triángulo. Y su base es un polígono. O sea, no son dos. Tiene una sola base. Mientras que el prisma tiene dos, la pirámide solamente tiene una base. ¿Correcto? No te olvides de eso. Un teorema recontraimportante para la resolución de los ejercicios es el famoso teorema de Euler. ¿Qué nos dice el teorema de Euler? A ver, el teorema de Euler nos dice que en todo poliedro se cumple que el número de caras más el número de vértices es igual al número de aristas más dos. ¿Cómo así? Un ejemplito, mira. Tenemos aquí, esto de aquí para nosotros es una pirámide, porque solamente tiene una base, y presenta un vértice principal. ¿No? Este es el teorema de Euler como vértice principal. La pregunta es, ¿cuántas caras tiene este poliedro? A ver, ¿cuántas caras tiene? Seis. Seis. ¿Sabes cómo te das cuenta? Seis. Muy bien, seis. Una observación también que les hacía hace un momento a los chicos de otras aulas, me decían, ¿cómo yo sé cuántas caras tienen? Fácil, cuenta cuántas hay en la base, ¿no? Cuenta cuántos lados tiene la base, ¿no? Cuenta cuántos lados tiene la base, mira. La base tiene uno, aquí tiene dos, tres, cuatro, cinco y seis. Como la base tiene cinco caras, cinco lados, perdón, las caras también van a ser seis, ¿no? Seis, seis. Eso quiere decir que hay seis. Profe, ¿cómo que seis? Claro que sí. El número de caras es seis. Profe, ¿y por qué usted pone cien? A ver, ¿quién me dice por qué? Por. Por. ¿No por qué, Bruno? ¿No por qué? Por la base. Muy bien, claro que sí. Cuando hablamos de caras, cuando hablamos de caras, no solamente hablamos de las caras que están a los costados, de las caras laterales, sino que también hablamos de la base, porque la base también es una cara. Ojo, en los políderos se acostumbra también a decir vistas, ¿no? Se acostumbra a decir vistas. Este polídero tiene siete vistas o siete caras, las que están alrededor que son caras laterales y la base también es considerada como una cara. ¿Correcto? Que es una base. Muy bien, muy bien, muy buena observación. Seguido. ¿Las aristas son doce? Claro que sí. Porque si abajo la base está formada por seis segmentos, ¿no? Seis aristas, cada una de esas aristas se junta en el vértice principal. Se junta, se junta, se junta, se junta, se junta y se junta. Ojo, cuando se junta hay seis líneas que suben. Las seis líneas que suben al vértice principal, más las seis líneas que juntan, o que cruzan, o que cortan, o que forman, vamos a decir así. Nuestra base son seis, seis más seis son doce aristas. Y luego decimos que los vértices son siete, porque en la base hay seis vértices y el vértice principal sería siete. Lo verificamos en el teorema de Euler. El número de caras es siete. El número de vértices también es siete. Esto debe ser igual al número de aristas, que es doce, y también más dos. Verificamos que siete más siete es catorce. Siete más siete aquí es un catorce. Un catorce. Y aquí también un doce más doce es un catorce. ¿Correcto? Entonces catorce es igual a catorce. Esto es verdadero. ¿Correcto? Ese teorema nos va a servir a nosotros muchísimo, muchísimo, para desarrollar algunos ejercicios de aplicación. Así es que vamos a desarrollarlo, vamos a desarrollarlo. Vamos a desarrollarlo en el librito. Vamos en el librito. Hoy día, igual, esta clase de geometría es súper corta. Esta clase de geometría es cortísima. Pero hay que prestar atención. Esta es una carita, una carita no más tenemos. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a compartir. Ya está. A ver. Libro de geometría. Estamos en la página del libro 95. Bueno, eso de aquí está muy, 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 muy fácil. Pero bueno, vamos a ser observadores. Y bueno, vamos a tratar. Esta partecita viene a ser una parte más que de ejercicios. Es una partecita teórica. ¿Ya? A ver. Hace un momento. Hace un momento. Página 95. Hace un momento nosotros hablamos del teorema de Euler. El teorema de Euler. ¿Qué me decía el teorema de Euler? Que el número de caras. A ver, vamos a ponerlo así. A ver. El número. El número. Uy, perdón. El número de caras. El número de caras. El número de caras. ¿Más qué, más qué, mi amigo Junior? Más número de aristas. Más número de aristas. ¿Está bien? ¿Está bien lo que me está diciendo mi amigo Junior? Igual al número de vértices más dos. A ver. Otra vez. Nuevamente. El número de caras. Más el número de vértices, chicos. Vértices. Vértices. Es igual. Ahora sí. Al número de aristas. Número de aristas. Más dos. Esta de aquí. Esta es la formulita. Bueno, vamos a decirle así. La formulita del número. La formulita de Euler. ¿Correcto? A ver. La observación es la siguiente, ¿ah? La observación es la siguiente. Estamos hablando en este caso de los poliedros, ¿no? Los poliedros. Nos dice que un tetraedro, en la número uno completa la tabla, nos dice que un tetraedro es un poliedro que tiene cuatro caras. Su número de vértices es cuatro. La pregunta es, ¿cuántas aristas tiene? A ver. ¿Cuántas aristas tiene? ¿Quién me dice? ¿Cuántas aristas tendrá? Según... Diez. Diez. ¿Alguien me dice lo contrario? Diez. Correcto. Aquí sería diez. A ver. ¿Por qué diez, profesor? Fíjate muy bien acá. Las caras, las caras son cuatro. ¿No? Los vértices también son cuatro. Profe, ¿cuatro más cuatro? ¿Cuánto es cuatro más cuatro? Ocho. 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 Es igual al número de aristas más dos. Diez. Diez. No sería diez. Sería seis. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué? ¿Por qué? Acuérdate. Acuérdate. ¿Qué hemos dicho? Mira. Mira. Observa acá. Observa acá. Observa acá. El ejercicio nos dice esto. Que el número de caras más el número de vértices es igual al número de aristas más dos. Ay, 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 ay. Cuatro más cuatro. Cuatro más cuatro es ocho. Dos más ¿cuánto me da ocho? Tendría que ser aquí el número seis, chicos. Seis más dos es ocho. El número de aristas será seis. Ahora, si tú gustas, comprébalo dibujándolo, ¿ah? Si tú lo compruebas dibujando, sería así, ¿no? Bueno, acuérdate que un tetraedro tiene esta forma, ¿no? Es otro triangulito por acá. Así. Es un triangulito. Igualito se cumple. Mira. Se va a cumplir, se va a cumplir, se va a cumplir lo mismo. Fíjate. Se cumple lo mismo. El otro tetraedro es esta forma de acá, ¿no? En esta forma. Ya está. ¿Cuántas aristas se diferencian? Uno. Mira, vamos a contarlo así, ¿ah? Vamos a contarlo así. Uno, dos y tres hacia arriba. Cuatro, cinco y seis aristas, ¿no? Seis aristas. Seis. Entonces es correcto. Es correcto. Sí tiene seis aristas. Sí tiene seis aristas. A ver. Y lo verificamos con el teorema de Euler. Porque el número de caras más el número de vértices es igual a un número que no conocemos. Vamos a borrarlo. Más dos. Cuatro más cuatro es ocho. Dos más cuándo me dará ocho. Aquí será un seis. Ahora sí, ¿me puedes decir abajo cómo es? Doce. Doce. Abajo sería? Doce. Doce. Muy bien. Ya te diste cuenta por qué, ¿no? Porque seis más ocho es catorce. Aquí tengo un dos. Al dos, ¿cuánto le falta para llegar al catorce? Un dos. Un dos. Correcto. Ojo que mira. A ver aquí. A ver, ¿cómo sería? Mira, vamos a decirle también más dos, ¿verdad? Más dos. Para que no varíe. Aquí sale catorce. Ocho. Seis más cuándo. Excelente. Acá tiene que ser un ocho, ¿no? Un ocho. El otro doce. O el otro de aquí tendría que ser, aquí al ojo nomás, ya es doce, ¿no? Doce. Porque doce más veinte es treinta y dos. ¿Y aquí cuánto tendría que ser? Veinte. Veinte. ¿Estás seguro que veinte? Sí. No, treinta. No, no. Muy bien, amigo Junior. Treinta. A ver, porque recuerda que aquí te sale treinta y dos. Al dos, porque acá hay un más dos, siempre va a haber un más dos, ¿ah? Ojo, más dos, porque el teorema de Euler me dice que es más dos, ¿no? Más dos. ¿Ya está? Tiene que ser de treinta y dos. O sea, treinta más cuánto? Más dos, treinta y dos. Acá también treinta y dos. ¿Alguna duda en este ejercicio? Pregunten, ¿ah? Pregunten. Yo en el examen te puedo poner algo así. ¿No? ¿No? Yo en el examen te tengo, te pregunto algo así. ¿Sí? Y ya va. Ojito. ¿Ya? ¿Ya? Ya sabes, ¿ah? Ya. Vamos por la siguiente, por la siguiente. Abajito, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Hay una opción que no presenta el desarrollo de un hexahedro, o sea, de un cubo. Identifica cuál es esa opción. Recuerda que estamos hablando de un hexahedro. La palabra hexahedro significa seis. Hedro, vamos a llamarlo que diga este caras. Un hexahedro tiene seis caras. ¿No? Un hexahedro tiene seis caras. ¿Cuál de estas figuras tiene seis caras? A ver. Obviamente que es... No, todas. Todas tienen seis caras. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Mira, en este caso, este es el desarrollo. Este es el desarrollo. Mira, si yo tengo un cubo de esta manera, si yo tengo un cubo de esta manera, vamos a dibujar aquí a mi hexahedro. No, 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 no. Ah, la B, la B, la B, la B, la B, vamos a ver, mira. Este es un hexahedro, mira. Este de aquí es un hexahedro. Ahora, la observación de este hexahedro, la observación de este hexahedro, ¿Entendrá? es que está formada por seis cuadrados. Y el desarrollo de ese hexaedro es así. O mejor dicho, puede ser así. ¿No? Puede ser así. Profe, ¿cómo así? El desarrollo puede ser este, ¿no? El desarrollo puede ser este. La respuesta es la C. La respuesta es la C. Ese es su desarrollo. Tiene seis caras. Imagínate que es una caja. Tú despliegas la caja y eso es lo que vas a obtener. ¿Correcto? En este caso debe tener seis caras. Esta de aquí... Profesor, es la C. Es la única. Porque aquí, ¿cuántas ves? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Profe, pero esto de aquí no se desarrolla en un hexaedro. ¿O sí? No se desarrolla en un hexaedro. ¿Por qué? Porque cuando tú juntas esto, esto lo va a tapar. Este de aquí se tapa con este. Y va a quedar una cara sin tapar. Este de aquí no pertenece porque tiene más. Aparte que tiene seis. Cuando tú desarrollas esto, esta de aquí, o perdón, esta de aquí va a tapar a esta de aquí. Entonces tampoco es el desarrollo de un hexaedro. Esta muchísimo, 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 más, muchísimo menos. Esta de aquí podría ser... ¿Qué me dice? No. ¿Cómo que no? Sí, profesor, sí se puede. Ah, esta sí se puede, ah. Esta sí se puede. Dice, acá nos dice, ¿cuál es la que no representa? La que no es. La que no es. ¿No? Hemos dicho, a ver, mira, mira, mira. Hemos dicho, estamos que se puede la C y la D. Entre la A y la B. ¿Quién no se puede? Sí, profesor. La B. La B. ¿La B se puede o no se puede? No. ¿Qué? No. A ver, la B sí se puede, chicos. La que no se puede es la A. Como les decía, ¿no? Esta es la que, esta es la que, esta es la que sí se puede. Esta es la que... Porque la A falta un lado. Acuérdame, mira. Ojo, ojo. Si tú desarrollas esto, 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 esto. Te decía que esto de aquí se va a tapar con este de aquí. ¿No? Se tapa con ese. Entre los dos se va a tapar así. ¿No? Una acá y otra acá. Entonces no se puede. En cambio, esta de aquí sí se puede. ¿Debido a qué? A que tú vas a tomar como si esto fuera la parte central. Esto lo doblas hacia abajo. Esto lo doblas de... para adentro. Esto también para adentro. Y estas van a ser las tapitas laterales. Estas son las tapitas laterales. Esta sí se puede. La que no se puede es esta de aquí. Porque no tapa ninguno de los orificios. A menos, a menos que uno de estos estuviera aquí abajo. ¿No? Ojo. Eso también es importante observar. ¿Ya? Eso también es importante observar. Sigamos. Entonces, la única que no se puede aquí, la única que no se puede es la A. a esta de aquí. Las demás sí se pueden. La que no se puede es la A. Nos están preguntando ¿quién no se puede? La única que no se puede es la A. ¿No? ¿Qué dice la siguiente? La siguiente. Porque todo esto es observación nada más. A ver. ¿Qué nos dice la siguiente? A ver, vamos. A leer. ¿Qué nos dice la siguiente? De ahí lo borramos. Dice, relacione el desarrollo de cada polidero regular con su respectivo nombre. A ver. En primer lugar. En primer lugar. El respectivo nombre nos dice la cantidad de caras que tiene. ¿Correcto? Tetra. Vamos a empezar por acá. Hexa. Hexa. Seis. Excelente. Muy bien, amigo. Mira. Acá esto dice seis caras. ¿Quién tiene seis caras? Simplemente vas a contarme. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. O sea que este de aquí va con este de aquí. Nada más. Hexa significa seis. Ico. ¿Qué significa? Veinte. Veinte. Muy bien. O sea que ¿Qué figura de estas tiene veinte? Mira, veinte. Los veinte triangulitos. Equiláteros. Veinte caras. Ico significa veinte caras. Veinte caras. Decimos aquí que este es como este de acá. Vamos a cambiarle de color. ¿Esta? Aquí abajito. Aquí abajito. Tienes tetra. ¿Qué significa tetra? Tetra significa cuatro. Cuatro caras. Claro. Las cuatro caras sería esta figura de acá. ¿No? Tiene cuatro. Mira. Uno, dos, tres, cuatro. Y el dodeca significa doce. Dodeca significa doce. ¿No? Doce caras. ¿Ya? Doce caras. Doce caras. Claro que sí. El mismo nombre lo dice. O sea, no necesitas saber muchísimo si es que conoces la nomenclatura, o sea, los nombres. Si tú conoces los nombres, es sencillo. Inclusive, inclusive, mira, estos son los desarrollos de esas figuras. ¿Cómo los desarrollos? ¿Cómo se dice o cómo son su desarrollo? Es cuando tú a la figura la extiendes, ¿no? y las formas en sus polígonos básicos. En este caso, que lo forman, ¿no? Que lo forman. Vamos, arribita, arribita, solamente es observación nada más. Dice, ¿cuál forra una caja con forma de hexahedro? Acuérdate que un cubo, muy bien. Si una de las caras mide 36 centímetros cuadrados, ¿cuántos centímetros cuadrados de papel en total se empleará para forrar la caja? A ver, ¿cómo sería? A ver, ¿cómo sería? Vamos. ¿Cómo sería? A ver, a ver, ¿quién me dice? Mira, el exahedro justito estaba acá, pero bueno, ya lo borramos. ¿36 por 6? ¿36 por 6? Suena muy interesante, ¿eh? ¿36 por 36? A ver, me dicen que sería así. ¿Ya? Mira, me dicen que sería así, ¿no? Este es un hexahedro. Vamos a agrandarlo un poquitito. Un hexahedro, recuerda que es un poliedro con 6 caras, ¿no? 6 caras. Y sus caras son cuadrados. Ahí, ahí, ahí. Ahora, en este caso nos está diciendo que el área lateral, el área lateral, fíjate muy bien, el área lateral de cada cara, porque eso es lo que dice, cada cara es 36. Recuerda que lo que te dije, que cada cara, si cada cara vale 36, mira, esta de aquí es 36 centímetros cuadrados, quiere decir que ese es el área de una de las caras, ¿no? Ese es el área de unas caras. ¿Pero cuántas caras tiene? 6. Así es que esto lo vamos a multiplicar, como dijo su compañera, por 6. Muy bien. Y 36 por 6, ¿cuánto es? 216. 216. Pero en este caso sería 216 centímetros cuadrados, ¿no? Centímetros cuadrados. Por 6, ¿por qué por 6, profe? Porque tiene 6 caras. Esto de aquí es el número de caras, ¿no? Número de caras. Vamos a ponerlo por acá indicado, número de caras. Número de caras. Abajito, una lectura rápida, a ver, ¿qué nos dice? Mientras borramos esto. ¿Pero es? Copiar. Ah, no, sí se nota. No, sí se nota, sí se nota. Por eso lo dejé ahí, mientras va copiando. Esto por esto. Así. Ahí, ¿no? seguir con el audio. Copio lo viendo. A ver. A ver. Un ratito. ¡Gracias! 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 En un poliedro regular, la suma del número de caras, vértices y aristas es 26. Calcula el número de aristas y escribe el nombre del poliedro regular sabiendo que el número de caras es menor que el número de vértices. ¡Ojito! Lo leemos nuevamente. Vamos a ganarlo. Dice, en un poliedro regular, la suma del número de caras, vértices y aristas es 26. ¡Ojo con esto! Vamos a poner caras más vértices más aristas es igual a 26. ¿Hasta ahí alguna duda? Eso es lo que nos dice el ejercicio. ¡Ojo! Eso es lo que nos dice el ejercicio. ¿Correcto? ¿Qué más? Dice, calcula el número de aristas, calcula el número de aristas y escribe el nombre del poliedro regular sabiendo que el número de caras es menor que el número de vértices. A ver, dato importante. Las caras es menor que el número de vértices. A ver. A ver. Ojo, nuevamente lo leemos porque esto de aquí nos da una idea. En un poliedro regular, la suma del número de caras, vértices y aristas es 26. Ese dato ya lo escribe aquí. Calcule el número de listas y escribe el nombre del poliedro regular sabiendo que el número de caras es menor que el número de vértices. En primer lugar, ¿qué podría utilizar aquí para resolver este ejercicio? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo haría ese ejercicio? Teorema de Euler. Excelente. El teorema de Euler, justamente lo tengo acá arribita. Mira, el teorema de Euler lo tengo ahí arribita. Y el teorema de Euler nos dice esto. Mira, vamos a traerlo por acá. Teorema de Euler. Dice, ojo, y presta mucha atención, ¿ah? Nos dice lo siguiente. El número de caras más el número de vértices es igual al número de aristas más 2. ¡Ajá! Aquí voy a sacar esta observación. Yo tengo esto de aquí. ¿No? Las caras más los vértices es igual al número de aristas más 2. O sea que lo que he encerrado en el cuadradito, voy a decir que esto de aquí es aristas más 2. ¿Alguna duda, chicos, con esto? Acabo de decirte que el número de caras más vértices es igual a aristas más 2. Entonces, en vez de poner caras más vértices, voy a poner aristas más 2, que es su equivalente. ¿Correcto? Es su equivalente. Y el cuadradito me dice que tengo más las aristas, esto me sale a 26. Eso quiere decir que aristas más aristas, o sea, dos veces las aristas, es igual a 26. Este 2 que está sumando pasa al otro lado a restar. Sería 24. ¡12! ¡Excelente! Hay 12 aristas, ¿no? Hay 12 aristas. A ver. Espérame, 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 mi amigo Junior. Espérame, 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 espérame. No te emociones. Mira. Observa acá. A ver. Número 1. Número 1. El ejercicio me dice que la figura, o este sólido, tiene 12 aristas. Si esta figura tiene 12 aristas, fíjate muy bien, ¿qué figura tiene 12 aristas? Dodecaedro. Hay dos alternativas, mira. Dodecaedro. El hexahedro. Y el octahedro. Claro. El hexahedro y el octahedro tienen 12 aristas. Para eso voy a utilizar ahora este datito que es aquí. Que las caras son menores que los vértices. Entonces, profe, ¿cómo vas a decir? Ah, ya mira. ¡Hexahedro! Ah, excelente. Porque nos está diciendo que el número de caras tiene que ser menor a los vértices. En el caso del hexahedro, 6 es menor que 8. Así es que esta puede ser. Pero en el caso del ocaedro, no. Porque las caras son mayores a los vértices. Entonces, esta no es. Estamos hablando, entonces, del hexahedro. Muy bien. Tiene 12 aristas, es el hexahedro. A ver, decimos. Tiene 12 aristas. Y es el hexahedro. Bueno, ¿cómo le escribimos el hexahedro? Con X, claro. Hexahedro, ¿no? Hexahedro. ¿Alguna duda en este ejercicio? Que es el más difícil que yo, ¿eh? Hasta ahora. Dime, amigo Junior. ¿Ya está? Para resumir, podemos utilizar esta observación. Mira. En los libros siempre aparece esto. C más B es igual a aristas más 2. Así aparecen los libros. ¿No? Eso quiere decir, mira, para resumirlo. C más V más A es igual a 26. En el ejercicio dice esto. Mira, mira, un ratito ahora para resumirlo, como le decía. Ahora. Esto de aquí es igual a aristas más 2. ¿Correcto? Y acá vamos a ponerle la A nada más de aristas. Tú ya te vas a guiar porque es A de aristas. Para no colocar todo. Si no, no te va a alcanzar el espacio. O sea, 2 veces las aristas es igual a 24. 4 quiere decir que las aristas es igual a 12. Para que te alcance. Para que te alcance. ¿Ya? Es lo mismo. En vez de escribir todo completo. Acuérdate. C B es igual a A más 2. Caras más vértices es igual a aristas más 2. Es una fórmula que tú ya desde ahora debes empezar a recordar. El teorema de Euler ya está. Si alguna vez te dicen, el teorema de Euler ya está. Caras más vértices es igual a aristas más 2. ¿No? Muy bien. A ver, voy agrandando un poquitito para hacer la siguiente. Ah, y el cuadro nos ayudó bastante en el caso, ¿no? El cuadro nos ayudó bastante. A ver. Pueden copiar, pueden copiar. ¿Está? Podemos avanzar. Si esto lo resolviéramos en el salón de clase normal, nos demoraríamos dos horas explicando esto. Pero como aquí ya está todo escrito, todo hecho, nomás solamente para repasar. Qué fácil, ¿no? Solamente una hojita. Y en la computadora se dibuja más rápido todavía. Pero, profesor, yo preferiría escribir demasiado, pero estar en el colegio. Ah, bueno. Sí, yo también preferiría estar en el colegio. Pero ya, muy pronto, muy pronto ya regresaremos al colegio. Muy pronto. Para no estar solitos en casa, estudiando. ¿A quién de ustedes les ha pasado que se han dormido en clase? ¿A quién? ¿A quién? Digan que yo, digan yo. Se han quedado dormidos en la clase con el celular. Muy orgulloso. Con el celular, con la tablet, ahí estaban estudiando y ¿cómo se quedaron dormidos? ¿En el colegio o en la casa? Acá, en la clase. No. ¿Nunca? No, profesor. Ah. Tampoco. ¿No? En la clase tampoco. Yo podía dormir porque era demasiado obvio. Bueno, pero acá sí, de repente, por ahí alguno. Aunque yo he visto, en clase regular, yo vi alumnos que se dormían. De verdad que yo he visto alumnos que se dormían en clase normal. ¿No? Y he visto alumnos que... ¿Alumnos? Estaban durmiendo. Dos veces he encontrado alumnos así. Ya, vamos chicos, vamos. Siguiente. Pinta el círculo del alternativo que corresponda a la respuesta. Aquí también vamos a utilizar el teorema de Euler. Yo estoy seguro que sí. Dice, ¿en qué poliedro regular se cumple que el número de aristas y el número de vértices están en relación de 2 a 1? A ver, ¿cómo es esto de relación de 2 a 1? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a decir que el poliedro 1, vamos a decir poliedro 1, y aquí vamos a poner poliedro 2. Poliedro 2. O para no confundirnos, poliedro B y poliedro A. Vamos a hacerlo así, para que no te confundas con los números. Mira, ¿qué quiere decir esto de aquí? Sí, porque esto de aquí también lo vamos a ver muchísimo en animética. La relación de 2 es a 1. A ver, ¿cómo es eso de 2 es a 1? Quiere decir que cuando nos hablan de relación, de 2 es a 1, de 1 es a 3, de 5 es a 4, de 4 es a 3, quiere decir que si él tiene 2, él va a tener 1. Claro, o sea, ¿qué nos quiere decir? Mira, cuando nos hablan de relación, quiere decir que existe una relación, en este caso, de proporcionalidad. A eso se le llama proporcionalidad, ¿no? La pregunta dice, ¿en qué poliedro regular se cumple que el número de aristas y el número de vértices están en relación de 2 es a 1? ¿Cómo así? Que en el poliedro A existen dos aristas y en el poliedro B existe una arista. Por así decirlo, es una suposición. Eso quiere decir que es una relación de 2 es a 1, ¿no? No, 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 no. Amigo junior, espérame, acá. Tú tienes que tener un punto de referencia, o un número, o un valor de referencia. Cuando nos dice la relación de 2 es a 1, quiere decir que el primero tiene 2 y el segundo tiene 1. Es por eso que yo voy a decir que A es el primero y B es el segundo. Por eso le puse A de primero y B de segundo. ¿Ya? Que el primero tiene 2 y el segundo tiene 1. Esa es la relación que se cumple. Ojo, pero como es una relación de proporcionalidad, yo también puedo decir, profe, y si él tiene 4, ¿cuánto tiene él? Alguien me dice. ¿Cuánto tendrá él? 3. A ver, mira, 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 mira. 8. 2. 2, correcto. A ver, ahora te explico porque claro que sí. Cuando es una relación de 2 es a 1, tú lo puedes interpretar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. O sea, tú puedes decir que si él tiene 2, él tiene 1. O sea, que él tiene la mitad. Que si él tiene 4, él tiene 2. O sea, la mitad. Y si yo digo que él tiene 8, ¿cuánto tendrá él? 4. A ver. No, 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 no. ¿Recuerda? 16. 16. Porque recuerda que este de aquí es la mitad de lo que hay acá. ¿Correcto? ¿Alguna duda, alguna duda, alguna duda? No, profesor. ¿No? Ojo. A ver, uno más, uno más, mira. Uno más, para que quede súper claro. Y si esto de aquí es X, ¿cuánto sería aquí? Aquí. A ver. X entre 2. X entre 2. Muy bien. X entre 2. Porque recuerda que me está diciendo que es la mitad. Ojo, me está diciendo que es la mitad. No te olvides, ¿ah? Es la mitad. Eso quiere decir, profesor, que si aquí yo pongo este A, ¿aquí cuánto será? A entre 2. No, 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 no. 2A. 2A, claro que sí. Porque recuerda que poliedro A tiene el doble de lo que hay aquí. ¿Correcto? Ahora sí. Sabiendo eso, sabiendo eso, sabiendo eso, la relación se puede mantener o puede estar así. Utilizando variables, ¿no? Por lo general, siempre en esto se utilizan variables, ¿no? Decimos nosotros que si la relación es de 2 a 1, quiere decir que este es como si tuviera dos veces el valor que hay aquí. O sea, si este es A, el de aquí será 2A. ¿Correcto? Ahora, dice, ¿en qué poliedro regular se cumple que el número de aristas? Ojo, esto de aquí, esto de aquí me está representando las aristas. Acuérdate, este 2A me representa las aristas. Acuérdate, esto de aquí son las aristas. Acuérdate, esto también son las aristas. Ahora, ¿en qué poliedro regular? Vamos a la tablita que tenemos arriba. Mira, 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 la tablita que está arriba. Dice, ¿en qué poliedro regular? ¿No? El número de aristas de uno es el doble del otro. A ver, ¿en qué poliedro regular se cumple eso? A ver. Mira, ¿en qué poliedro regular se cumple? En este, mira. Si en el hexahedro hay 6, ¿quién tiene el doble de 6? El docaedro. Ah, muy bien. Pero también el hexahedro, mira. Cualquiera de estos dos puede ser. Cualquiera. Oh, entonces, ¿aquí qué sería? Profe, sencillo. ¿En qué poliedro regular se cumple que el número de aristas y el número de vértices están en relación de 2 es a 1? Oh, perdón. Dice, el número de aristas y el número de vértices. A ver. El número de aristas y el número de vértices. Vértices. A ver. Así. ¿En qué poliedro se cumple que el número de aristas y el número de vértices están en relación de 2 es a 1? O sea, que las aristas sean el doble de los vértices. Ojo. Que las aristas sean el doble de los vértices. A ver, a ver. ¿Dónde se cumple? ¿Octaedro? Las aristas, el doble de los vértices. ¿Por qué es correcto? Octaedro. Octaedro. Muy bien. Octaedro. ¿Por qué, profe? En el octaedro, en el octaedro, mira, en el octaedro, en el octaedro, ¿Verdad? En el octaedro tenemos la cantidad de aristas del octaedro es 12. 12. Y la cantidad de vértices es 6. ¿Correcto? La cantidad de vértices es aquí que existe la relación de 12 es a 1. Entonces, aquí la alternativa sería esta de aquí. Octaedro. ¿Correcto? Ojo. Siempre cuando te hablan en relación de 12 es a 1, recuerda que uno es el doble del otro. ¿Correcto? ¿Qué hubiera pasado? Mira, mira. Como por ejemplo en la número 7. Presta atención en la número 7, que es casi lo mismo. Mira. Casi lo mismo. Dice. En un poliador regular se cumple que el número de caras y el número de vértices está en relación de 4 es a 3. A ver, a ver. Vamos a decirlo ahora sí, con caras y vértices. Por ejemplo, ¿no? Caras y vértices. Dice. Las caras y los vértices están en relación de 4 es a 3, respectivamente. ¿Qué quiere decir respectivamente? Que las caras van a ser como si fuera 4A y los vértices van a ser como si fuera 3A. A ver, aquí viene la súper, súper observación. Si el número de caras, vértices y aristas suman 26. ¿Cómo se llama el poliedro? Ojo. Mira acá. Dice. A ver. A ver, a ver. ¿Cómo lo determinas o cómo determinas esto? Ojo. Mira. ¿Cómo determinas esto? En primer lugar, tú tienes que ser súper, 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 súper observador al decir lo siguiente. Al decir lo siguiente. Si yo te digo que esto es 12, ¿cuánto es aquí? A ver. ¿12? No. No. ¿Cuánto? A ver. 9. 9. 9. A ver. Ahora te explico por qué. Mira. Te explico por qué. Porque tú date cuenta que este 12, si yo digo que ese 12 es igual a 4 por A, porque acuérdate que estos dos son iguales, A va a valer 3. A va a valer 3. Y 3 por 3, ¿cuánto me da? 9. 9. Claro. Ahora, mira, mira. Pregunta, pregunta, pregunta. Si esto vale 27, ¿cuánto es acá? A ver. 36. ¿Cuánto? 36. Muy bien. Porque 3A va a ser igual a 27. O sea que A vale 9. Y aquí sería 4 por 9, 36. Correcto. Muy bien. Ojo. Quiere decir que aquí el triple, o mejor dicho, el valor de A va a estar multiplicado por 3. Y aquí el valor de A va a estar multiplicado por 4. Eso quiere decir que está en relación de 4 es a 3. Ahora, escúchame muy bien. Escúchame muy bien. Mira, mira. Escúchame muy bien. Escúchame muy bien. A ver. Escúchame muy bien. Esto me va a ayudar a identificar algo. Esto me va a ayudar a identificar algo. A ver. Me ayuda a identificar algo. Dice. En un poliedro regular, el número de caras y el número de vértices están en relación de 4 es a 3 respectivamente. Ahora. Dice. Si el número de caras, vértices y aristas suman 26, ¿cómo se llama el poliedro? A ver. ¿Cómo se llamará el poliedro? Ojito. Para esto voy a aplicar en primer lugar, en primer lugar, mira, vamos a colocar este datito por acá. Vamos a colocar este datito por acá, que este es un dato súper importante. Súper importante. Y nos vamos a acordar aquí primero del teorema de Euler. Las caras más los vértices es igual a las aristas más 2. ¿Correcto? Pero el ejercicio me ha dado un dato interesante. Que las caras más los vértices más las aristas es igual a 26. ¿Sí o no? ¿Eso es lo que nos ha dicho? Ojo. ¿Eso es lo que nos ha dicho? El ejercicio nos ha dicho eso. ¿No? El ejercicio nos ha dicho eso. Que las caras, los vértices y las aristas suman 26. Ahora, según el ejercicio, y nos apoyamos también del ejercicio anterior, que las caras con los vértices es igual a las aristas más 2. ¿Sí o no? O sea que este dato que está aquí, yo lo puedo escribir, al igual que el ejercicio anterior, como aristas más 2. Y digo, bajo la otra vez la letra A. 2A y se es igual a 24 y se es igual a 12. ¡Ay, excelente! Ya está. A más A sería 2A. Vamos a escribirlo con un pasito puntú. Y esto es igual a 24. Y donde nuestra compañera nos acaba de decir que A es igual a 12. Muy bien. Ya. ¡Oy, oy, oy! Pero aquí, profe, aquí, 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 esto es lo que yo he calculado, profe. A vale 12. Ahora, préstame mucha atención. Préstame mucha atención. A ver, yo ya sé que A vale 12. A viene a ser el número de aristas. Nuevamente regreso al teorema de Euler. Fíjate, nuevamente voy a regresar ahora al teorema de Euler. Regreso aquí. Yo ya sé que las aristas valen 12. ¿Sí o no? ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? A ver, mira, mira. Nuevamente, nuevamente. Voy a regresar otra vez al teorema de Euler. ¡Ojo! 12 caedro. ¿Dodecaedro? A ver, vamos a ver si es un dodecaedro. Espérame, espérame. Mira, 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 mira. Mira. Cuando yo regreso nuevamente al teorema de Euler, yo digo que caras más vértices es igual a aristas más 2. Profe, pero caras, yo ya sé un valor para las caras. Mira. Las caras me dicen que vale 4A. Y los vértices me dicen que vale 3A. Yo ya sé que las aristas son 12. Y bueno, más 2 sería 14. Quiere decir, quiere decir que para este ejercicio, 4A más 3A es igual a 14. ¿Correcto? ¿Por qué, profe? Porque las caras es 4A. Los vértices es 3A. Las aristas ya he hallado que vale 12. Más 2 sería 14. ¿A es igual a 2? ¿A cuánto vale? A es igual a 2. Muy bien, chicos. Si A es igual a 2, pregunta aquí. Mira, este es el resultado total. En este cuadrito vamos a poner el resultado final. 8 y 6. 8 y 6. Muy bien. Este sería 8. Y este sería 6. ¿No? Y este sería 6. Este de acá lo vamos a colocar acá. No. Este de la parte 2. Ahí está. No. Ya está. Este sería 8. Porque 4 por 2 es 8. Y 3 por 2 es 6. La pregunta es. ¿Qué figura tiene 8 caras? Es un octaedro. ¿Sí o no? Si tiene 8 caras es un octaedro. ¿No? Si tiene 8 caras es un octaedro. Entonces, simplemente digo que la figura es un octaedro. ¿Alguna duda? Si tienen alguna duda, dígame, profe. ¿De dónde sacó? Porque... No, pero... No, ahora sí. Pueden confiar. Chicos, lo importante para nosotros... Lo importante para nosotros es utilizar esa fórmula del teorema de Euler. Bueno, de repente para identificar. ¿No? Hay que identificar. A ver, vamos a leer alguna pregunta. Si hay una pregunta. ¿Ya está? ¿Ya está? Ya está. No, no se preocupe, Fabi. Ya está. Muy bien. ¿No? Tú recuerda, recuerda, recuerda. Ahora, el teorema de Euler nos ha servido aquí para desarrollar este ejercicio. Y también la teoría de las proporciones. ¿Ya? La teoría de las proporciones. La teoría de los alumnos. La teoría de los alumnos. Entonces, si hay una teoría de este выполн y la teoría de los alumnos, la teoría de las proporciones y la teoría de las proporciones y las proporciones es un hecho para revisar este ejercicio. de nuevo, por favor. Claro que sí, amigo y honor. De nuevo, de nuevo, de nuevo. No te preocupes, si es que quedan dudas, hay que explicarlo de nuevo. ¿Está? A ver. Vamos a borrar nuestras flechitas. Y nuestros cuadraditos. A ver. A ver. Número 1, mira, mira. Ahí lo tenemos, para que los chicos puedan copiar. Dice. Los datos son los siguientes. En un cuadradito regular, el número de caras y el número de vértices están en relación de 4 es a 3. Respectivamente. Ahora, ¿qué habíamos dicho cuando hablamos, o cuando decimos relación? ¿No? Si nos dicen que es una relación de 4 es a 3, quiere decir que uno tiene 4 veces lo que el otro tiene 3 veces. O sea, uno es 4A y uno es 3A. ¿Correcto? Eso es número 1. ¿Hasta ahí, Junior, alguna duda? Esto es como si tuviera 4A y esto es como si tuviera 3A. También le puedes poner X, no hay problema. Como 4X y 3X. Eso significa que se encuentran en una relación de 4 es a 3. Que mientras uno tiene 4 veces algo, el otro tiene 3 veces algo. ¿Correcto? ¿Hasta ahí, Junior, alguna duda? No, por favor. Ya, seguimos, ¿no? Otro dato importante dice, si el número de caras, aquí está, este es el dato, mira, si el número de caras, el número de caras, más vértices, más aristas, es igual a 26, dice, ¿no? Pero tú sabes que por el teorema de Euler, que está aquí arribita, el teorema de Euler que nos dice, caras más vértices más aristas, es igual a aristas, perdón, caras más vértices, es igual a aristas más 2. Entonces, yo lo único que hago es reemplazar. Si me dicen que caras más vértices, es aristas más 2, yo voy a hacer ese reemplazo aquí. En vez de colocar caras más vértices, voy a colocar su equivalente, que es aristas más 2. O sea que estos dos son iguales, bueno, estos dos son iguales. Este de arriba es igual al de abajo, mira acá está, caras más vértices es igual a aristas más 2. En vez de colocar caras más vértices, coloco aristas más 2. Muy bien, ¿hasta ahí viene alguna duda? Ya está, mira, ahora sí, ahora sí, ahora te digo lo siguiente, desarrollo esta ecuación, mira, a más a es 2a, este 2 que está sumando, se va al otro lado a restar, me quedaría un 24, o sea que 2a es igual a 24, donde a, que me representa las aristas, es igual a 12. ¿Hasta ahí alguna duda? Ya está. Ahora, nuevamente voy a regresar al teorema de Euler. Mira, mira, vamos a ponerlo por acá. ¿Qué me dice el teorema de Euler? Vamos a colocarlo por aquí, de color verdecito. A ver, perdón, perdón, vamos a colocarlo todo esto de verdecito. ¿Qué nos dice el teorema de Euler? El teorema de Euler nos dice que la cara más lo vértice es igual a las aristas más 2, pero según los datos anteriores del ejercicio, yo sé cuánto hay en las caras. Las caras son 4a, y los vértices son 3a. Entonces, yo voy a decir que, según este dato, 4a más 3a, es igual a las aristas más 2. Pero las aristas también yo sé cuánto valen. Valen 12. Y 12 más 2 sería 14. ¿Correcto? Ahora, solamente me toca reemplazar, mira, me toca reemplazar. 4a más 3a, en este caso, a ver, sería 7a. 7a es igual a 14, donde a es igual al número 2. Hasta ahí, ¿alguna duda? Ya está. Como yo sé que a es igual a 2, a mí me han dicho que las caras es igual a 4 veces a, o sea, 4 por 2. ¿Cuánto es 4 por 2? 8. ¿Cuánto es 3 por 2? 6. Quiere decir que la figura tiene 8 caras. ¿Y qué figura tiene 8 caras? El famoso octahedro. Octahedro viene a ser 8, hedro viene a ser cara, ¿no? 8 caras. Junior, ¿alguna duda? Ya, listo. Bueno, chicos, estamos llegando al final, final, final de la clase, final de la hoja, y final del tema del día de hoy. ¿Pero que es algo que sí? Claro que sí, no se preocupen, yo les dejo. Vamos a detener el video, porque si no demora mucho el suite. ¡Gracias!